Para el miércoles ya los estudiantes de los establecimientos educacionales podrán optar a los contenidos online proporcionados por la plataforma del Ministerio de Educación. El tema de los contenidos nosotros estamos recogiendo en la información, los colegas nos están entregando, lo vamos a situar en las cuatro asignaturas fundamentales, lenguaje, matemática, ciencia e historia para todos los niveles y eso nosotros comenzaríamos a entregarlo a partir del día miércoles según lo que hemos informado a la abogada porque ahí tenemos que hacer una recopilación, resumir esa información y poderla ya desarrollar en plenitud el día miércoles. Las medidas de saneamiento ya las anticipaba el alcalde el domingo cuando anunciaba la suspensión de clases en los colegios de la Cormupa. Incluso en esta jornada el olor al cloro debido a la sanitización se sentía en el aire del establecimiento educacional Escuela Portugal. Esto tomando en cuenta las instrucciones que se entregaron el día de ayer domingo por parte de la Corporación Municipal, también la Seremen Salud y también por la misma gente de salud de la corporación, establecer primero lugares de limpieza, tener ventilado el establecimiento, conlleva también que la gente que está trabajando con nosotros, tanto docente, asistente de educación, se mantengan en distintas áreas del establecimiento, que no se congreguen más allá de 5 o 10 personas aproximadamente y que se mantengan también las ventanas abiertas. Esto también conlleva a que el horario de trabajo va a ser de las 9 de la mañana hasta las 13, 15 aproximadamente, lo cual se va a ir evaluando día a día dependiendo de la situación que vaya pasando en el país. El llamado que hacen las autoridades a los estudiantes es que puedan seguir con los contenidos, e incluso las raciones de alimentos se seguirán entregando en los establecimientos por ahora, y el miércoles se comenzarán a entregar las canastas alimenticias con todo lo necesario para que los alumnos no concurran a los establecimientos, además de la habilitación de la plataforma de contenidos del Ministerio de Educación, que es www.aprendonlinea.mineduc.cl.